Buenos días ¿Cómo están? Estoy dándole al fuego que vamos a hacer una merluza a venga una merluza a mi manera esta merluza pues la verdad que no sé de quién es mira bueno, mirad aquí tengo una paellita la voy a hacer en paella a reponerla aquí tengo el aceite que le vamos a poner un buen chorreón de aceite suave de oliva bueno he entrado así un poco esta mañana he entrado yo así un poco sin sin saludar mucho ¿cómo estáis? ¿estáis bien? pues yo que me alegro mirad yo hoy espero que se oiga bien porque ya tengo el micrófono nuevo y espero que se oiga bien pero bueno tengo mirad que salió tengo eh la mañana ya he puesto para hacer crema de verduras tenía ahí bueno tenía no que la compré ayer para hacerla hoy para hacer una crema de verdura he puesto puerro patatas calabaza dos calabacines y ya está agua y sal después le pondré el aceite vale y en esta paella pues voy a poner una cebolla grandota con con tres dientes de ajo pero pequeña no era muy grande era pequeñito y bueno lo vamos a sofreír esta merluja la compré en el mercadona la voy a probar ya os diré como ha salido si sale buena pues bueno seguiremos comprando que no sale buena o a mí no me gusta evidentemente no es que no esté buena es que a mí me guste o no me guste si no me gusta pues no volveré a comprar y tengo unas almejas y mejillones de estos congelados que yo tengo congelados y unas gambitas de estas que también las tengo congeladas y aquí un caldo de pescado que lo tengo aquí y vamos a ver cómo sale esta merluja ya digo a mi manera eh no sé cómo saldrá bueno estaréis preguntando de cómo voy con mi pierna mi rodilla mi pierna mi pie bueno os voy a decir que intento estar bien o medio bien porque esto no no tiene cura se puede remediar se puede remediar un poquito de dolor pero cura no tiene mi rodilla no se puede operar porque ya me dijo el médico que fui que fui pagando que mi rodilla no se puede operar pues pues porque no está para operarla y porque ehh en operar la rodilla con todo el dolor que yo tengo por la fibromialgia pues que es más es peor lo iba a pasar muy mal entonces me dijo que no no era para que me pegara la rodilla medio cortisona unos diez días de de cortisona yo sé que no te va a gustar porque no te va a gustar pero es lo que hago y bueno pues ayer empecé y parece que 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 no me duele tanto bueno todo en cuerpo en todo el cuerpo eh porque las cervicales las tengo bastante chapilladas y bueno ya decimos lo que es la fibromialgia y parece que soy y algo mejor no para tirar cohetes pero bueno si me mantengo así pues ya será mucho y bueno pues nada y ahora le vamos a poner ahora vamos a la cebolla y voy a bajar el fuego para que no se me teme se trata de que no se teme yo voy a poner lo que es la meluza pasada un poquito por harina no mucho y la vamos a tostar a ver como me sale eh la digo que que no se como será esta esta meluza porque no la he probado nunca pero el otro día la vi y pensé pues la voy a coger a ver que tal es hay que probar las cosas hay que probarlas y bueno pues a veces te ves aburrida y ya con las colinas o la cebolla o la cebolla crópica así para que se vaya un poquito solo ahora cuando esté un poquito le daré la vuelta para que se tueste por el otro lado junto con la cebolla y ahora le vamos a dar la vuelta para que se tueste por el otro lado junto con la cebolla junto con la cebolla le vamos a echar el vino yo no sé yo no sé si esta meluza es es lomo de meluza ponía lomo de meluza o es meluza prensada porque como no cuando me da cuando la comamos ya sabré cómo está ahora de momento pues no ahora cuando se haya tostado un poquito por el otro lado le vamos a poner la cebolla la cebolla de harina perdonadme la olla es 3 mirad ya le voy a poner el vino porque ya lo tengo la harina una tostada le voy a poner lo que es el vino le vamos a poner un vaso este vaso es de 200 mililitros 2 mililitros le vamos a dejar que se evapore y cuando se evapore le vamos a poner el caldo la cebolla le vamos a poner ajo perejil bueno más bien perejil porque ajo ya tiene aquí con la cebolla le vamos a poner un buen mirad que se evapore el vino es muy suave ya veis que no le voy a poner ni tomate nada ahora le vamos a poner lo que es el caldo nada 10 minutos le daré la vuelta la voy a tener unos 10 minutos por este lado le daré la vuelta y nos vemos bueno mira mira como queda está buena de gusto ahora como será la menuda por dentro pues no lo sé eso se tiene que comer ahora yo la voy a tapar y dejarla reposar una hora siempre es más bueno si se deja reposar la comida siempre es más bueno pues bueno pues aquí os dejo aquí os dejo la meluza muy sencilla y creo que debe estar muy rica nada 5 minutos ya está las gambas bueno pues nada ahora tengo ahí un montón de cacharro tengo que fregar y hacer lágrimas de verduras pues nada deciros que que gracias muy gracias por estar ahí que me habéis apoyado mucho en todos estos días me habéis hablado y me habéis animado la verdad que yo de animada ya estoy porque yo ya soy una persona que me animo yo sola pero cuando hay un problema de salud pues ya no es la edad ya es que pues bueno la fibromialgia pues lo que tiene que no perdona y si ya tiene la atrosa y tiene desgaste pues más todavía así que a ver si me alivio un poco con este tratamiento y y que vamos a hacer venga besito y hasta la próxima espero que os guste que miréis los vídeos por hay los vídeos la propaganda porque si no yo tú no paga y nada compartid si queréis y y bueno a ver si me animo y hago más vídeos porque cuando llevo un tiempo que no hago me encuentro muy torpe vale venga hasta la próxima beso chau